Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. Ahora vamos a estar hablando de uno de los tantos fichajes internacionales de la Liga MX Femenil. Sí, vamos a estar hablando de quién es Juana Plata, una futbolista de origen salvadoreño mexicano. Vamos a estar comentando todos los datos que sabemos de esta grandiosa futbolista, así que espero que les vaya a gustar este video. Juana Elisa Plata, es una futbolista de origen salvadoreño mexicano, como les comenté, pero ojo, mucho ojo, que nació en Houston, Texas, así que tiene triple nacionalidad, estadounidense obviamente por nacer en los Estados Unidos, salvadoreña por parte de su madre y nacionalidad mexicana por parte de su padre. Pero bueno, ella eligió jugar para El Salvador. Y de igual manera, está jugando en la Liga MX Femenil para rayadas femenil, porque sí, quiere representar la Liga del país de su padre. Y bueno, esta chica nació el 7 de febrero del año 2000, así que en este momento que yo he subido el video, tiene actualmente 23 años. Y bueno, acá como datos curiosos personales, pues ella es la hermana mayor de tres hermanos, tiene un hermano y una hermana menor. Y bueno, como hobbies personales, tiene quien le gusta viajar, bueno, a quien le gusta viajar, leer y también la fotografía. Bueno, otro dato curioso importante es que es medianamente alta, tirando a normal, mide un metro con 67 centímetros, una estatura buena para hacer defensa. Y también en el fútbol, esta muchacha la viene jugando desde los 12 años, así que básicamente tiene un poco más de 10 años de jugar al fútbol. Y bueno, por cierto, otro dato curioso, La Liga MX Femenil es la primera liga profesional de fútbol donde ella llega. Anteriormente había jugado, pero en clubes de su colegio, de su universidad. Así que Monterrey Femenil es el primer equipo profesional que ella toca, aunque sí, ya había jugado para la selección salvadoreña absoluta también. Pero bueno, eso es selección. Y bueno, los últimos datos que logré averiguar de esta mujer es que, bueno, está básicamente soltera, no tiene hijos, casada, no tiene novia o novio, así que está soltera. Y sí, es una chica muy amena que se lleva muy bien con sus compañeras de equipo, amigas y familia. Así que sí, es alguien que cae muy bien.